en PETA, la provincia de Misiones, hablamos de la retención cero para la yerba continuando así como está, pero no así para otros productos. ¿Cómo lo tomaron los integrantes del sector yerbatero? Lo tenemos al productor, integrante del INIM, Nelson Dalcolmo. Nelson, te saludan Silvio y Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día Silvio, buen día Marcelo y buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Sí, porque siempre hablamos a la mañana. Hablamos siempre, Nelson. Bueno Nelson, ¿cómo tomaron este anuncio del sector yerbatero? Sí, a ver, nosotros estábamos preocupados y ocupados por el tema cuando se anunció el 15% para todas las explotaciones, entonces incluidas las economías regionales. Acá lo que había que plantear, que se planteó, era una diferencia entre lo que significa una economía regional entre ellas la yerba, el té, la leche, o sea, todas que estábamos siempre en aprieto con el tema de aparte lo que significa a nivel global para el que cobra y para el que paga. O sea, las retenciones a la yerba venían a entorpecer todo un trabajo que lo venimos haciendo desde el instituto para tratar de poner la yerba en el mundo y bueno, al bolsillo de los exportadores les pegaba muy de bien, no es cierto, no sé, bueno, de buena manera y con buen fin y sentido común de las cosas, revieron la medida y bueno, obviamente que nosotros estamos realmente contentos porque fue un... Sí, sí, afortunadamente, no así para otros sectores que por ahí quedan un poco aislados. Claro, la foresta industria también, el tabaco que es importantísimo acá. Una, a ver, ustedes van a, siguen como está, normal, así como están trabajando, no hay modificaciones. ¿En qué sentido? No, no, me refiero a que siguen así como están hasta el momento, no hay modificación para que la gente entienda bien, digamos, siguen como estaba anteriormente. Sí, por supuesto que sí. Nosotros, en el tema de exportación, era cero y va a seguir cero. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Ahora, hay mucha inquietud también por lo que pueda pasar, también a partir de ahora con modificaciones en la ley, con lo posible hasta especulan de la desaparición del instituto, o sea, hay cuestiones que por ahí sí inquietan mucho más. ¿Los inquieta esto? A ver, nos preocupa y nos ocupamos del tema. Nosotros estamos en contacto con la gente de Bioeconomía, Secretaría de Bioeconomía, ex Secretaría de Agricultura. Lo hemos planteado a través de notas y pedidos, y bueno, hay también pedidos de audiencia para explicar nuestra situación, porque realmente no se conoce apenas, que es el instituto, para qué sirve el instituto y la herramienta, que es el mismo, para el sector, partiendo de la base de que somos un organismo estatal de gestión privada, y que no tenemos ningún financiamiento de municipio, provincia, ni nación. El instituto tiene, por medio de la recaudación de la estampilla, el autofinanciamiento, porque eso no le significa cargas al Estado. Y después, todo lo que significa la estructura ININ, y todos los logros que hemos tenido, y lo que seguimos teniendo con el tema de corresponsal de la gremia, plan estratégico, acciones para los sectores, promoción, investigación, producción, digitalización, todo lo que significa el instituto, y sobre todo es datos. Nosotros por ahí nos respetan, porque saben que somos un banco de datos para el que quiera saber de la actividad, kilos cosechados, kilos vendidos, interno, externo, cantidad de productores, hectáreos, superficies, o sea, tenemos un banco de datos que es respetable a mi empresa. Ya han acordado la reunión, para un día, ¿cuándo se van a reunir? A ver, desde la semana pasada, estábamos inclusive con el tema de la presentación del plan estratégico, nos habíamos comunicado con la secretaria, y la última salimos conversando con el propio secretario, que iba a ser una, obviamente no iba a venir a esta posada, pero sí iba a ser un, como se hizo en forma virtual y presencial, iba a ser un saludo en forma virtual, a último momento, me comunicaron que era imposible, porque surgió una reunión de último momento, así mismo se está dando la futura reunión presencial en Nueva Buenos Aires con el sector, no sé si estoy con el instituto, esto se está, se está posoniendo, pero desde última, esta semana, creo que sería la reunión, si Dios quiere.